Muy bien, vamos a comenzar chicos, estimados estudiantes, chicos y chicas, esta es la clase que no pudimos realizar el miércoles pasado, ya por motivos de fuerza mayor, así que cumpliendo con lo ofrecido, vamos a tratar de ponernos al día con esta clase y de esa manera no perdemos tiempo. Partimos entonces, y vamos a revisar la evaluación, pero la verdad es que yo prefiero, si hay que revisar la evaluación, la reviso con ustedes, ya como esta es una clase envasada, vamos a abordar el curso o esta clase concentrándonos en lo que nos compete, que es lo que se conoce como las etapas iniciales de un proceso productivo desde la perspectiva de los cultivos agroindustriales, ya. Entonces, de acuerdo a la diapos que estamos viendo, producción vegetal comercial de calidad y valor, etapas iniciales, ya. La clase de hoy día, vamos a ver semillas y propábulos, que tienen mucho que ver con lo que ustedes tienen que hacer en estos días, el manejo básico del cultivo, ¿cierto?, con visión de futuro, y vamos a dejar insinuados ciertos indicadores, conocidos como indicadores de tipo SMART, que son sumamente importantes para una producción de calidad y con valor agregado. Bueno, como ustedes sospecharán, el punto de partida de una producción agropecuaria, ¿cierto?, desde la lógica de los cultivos agroindustriales, en general, es la semilla, o, en su efecto, es el propágulo vegetativo, ¿ya? Entonces, aquí hay un concepto interesante. Tenemos una unidad, tenemos una unidad de propagación sexual, que es la semilla, y tenemos otra unidad de propagación asexual, que genéricamente la vamos a conocer como propágulo, ¿ya? A mano derecha, tenemos dos fotitos para que se formen una idea de que estamos hablando de los propágulos. El propágulo, por ejemplo, es el bulbillo, el bulbillo o diente de ajo, acá en nuestro país, en Chile. También es un propágulo de tipo vegetativo, la papa, ¿cierto?, el tubérculo. Y, en general, cualquier estructura subterránea que tenga la capacidad para reproducir la planta de manera asexual, ¿ya? Si elijo semilla o elijo propágulo, depende de mi intención de cultivo, en qué contexto me toca trabajar, el convenio o el acuerdo que tengo con la agroindustria, depende de varias cosas, ¿ya? Pero, en general, la semilla tiene sentido para mí cuando, a través de la combinación sexual, eso me favorece. Además que, si yo trabajo con un elemento tan chiquitito como una semilla, se ahorra bastante espacio. Y el espacio, en el mundo de los negocios, es costo, ¿ya? Si trabajo con propágulo, quiere decir que yo estoy un poquito apuretito, ¿ya? Y no me interesa producir cambios que vienen de una reproducción sexual. Quiero todas las plantas iguales por A, B, C motivo, ¿ya? Supongamos que yo tengo una variedad súper buena, buena altura, buena arquitectura, una fisiología que me es fácil manejarla, es fácil de obtener resultados buenos, ¿cierto? Alto rendimiento, resistente a las enfermedades, etc. Entonces, no me conviene cambiarla, ¿ya? Que es más o menos la lógica de los híbridos actuales que tenemos en nuestro país, plantas híbridas, ¿cierto? Un ejemplo emblemático es el choclo, el maíz, ¿cierto? Todo igual, todo igual, sobre todo el maíz dulce. Entonces, cada cosa en su momento y de acuerdo a un objetivo, ¿ok? Insisto, la semilla la voy a dejar cuando yo estoy dispuesto a aceptar la posible variación genética. Y el propágulo vegetativo lo voy a dejar cuando me interesa cierta rapidez y conservar ciertos atributos que ya detecté. La semilla tiene, acuérdense, tiene tres elementos que ustedes tienen que recordar. Son elementos básicos, van cambiando, por supuesto, de acuerdo al tipo de semilla, van cambiando. Primera cosa, en general tienen una cubierta protectora, ¿cierto? La cascarita o la testa. Segunda cosa, tiene un sector, ¿cierto? Un sector, una estructura, un volumen de material que sirve de reserva. Entiéndase, el endosperma, entiéndase los cotiledones. Y tenemos un elemento súper importante que es el embrión. ¿Ya? Entonces, las semillas tienen esos tres elementos. En la medida que vayamos viendo las familias, en la medida que vayamos desarrollando las clases en el curso, en el semestre, estas cositas van a tener mayor o menor importancia. De hecho, acordarse que las semillas clásicamente se han dividido en monocotiledonia, un solo cotiledón, y dicotiledonia, dos cotiledones. Bueno, excepcionalmente podrían haber más cotiledones, como ocurre en algunos pinitos, ¿ya? Que no son precisamente de nuestra incumbencia. Si miramos la, ¿cierto? La imagen de la izquierda, estamos viendo diversos tipos de semillas. El tamaño es importante, ¿cierto? Porque una semilla pequeñita es una semilla que en general tiene poco vigor. Estamos hablando de semillas de menos de 5 milímetros. Y a partir del tamaño también es posible establecer ciertas reglas generales. ¿Cierto? Si yo tengo una semilla de 5 milímetros hacia abajo, en general la recomendación es trabajar con almaciguera. Por el contrario, si la semilla es grandota, estamos hablando de un centímetro, un poquito más, 2 centímetros, ¿cierto? No estamos hablando, por supuesto, del coco, ¿cierto? Que también puede entenderse como una semilla. Con un endosperma líquido, ¿ya? Es la única semilla con endosperma líquido, el coco, ¿ya? Semillas, por ejemplo, de zapallo, ¿ya? Semillas de sandía, semillas de habas, ¿cierto? Aquí hay dos familias, entonces, la cucuritasia y alguna fabasia, que nos entregan semillas grandotas. Y como son grandes, tienen más reserva. Y como tienen más reserva, más su genética propiamente tal, ¿cierto? Entonces, son semillas normalmente de alto vigor. El vigor, cuesta un poquito explicarlo en términos simples, ¿ah? Pero el vigor, desde mi punto de vista, es genético. O tienes una semilla vigorosa o no tienes una semilla vigorosa. ¿Ya? En general, va relacionado con el tamaño, pero es más que eso. Ya es también genética. ¿Ya? Entonces, el vigor, nosotros facilitamos la expresión del vigor o no facilitamos la expresión del vigor. No es que aumentemos nosotros, no es que nosotros tengamos la capacidad en el potrero de aumentar el vigor de una planta. La planta viene genéticamente programada para tener un vigor estándar. ¿Ya? Por ejemplo, una planta vigorosa, obviamente, la selga, planta vigorosa, ¿cierto? Una planta que casi crece como maleza. Las habas, las cucuruitáceas en general, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? El vigor se le define como la capacidad que tiene la semilla o bien la plántula o la planta para sobreponerse a una serie de obstáculos. Cuando la semilla está saliendo, ¿cierto? Cuando la semilla está emergiendo, podríamos tener algunos terrones, algunas piedras y una semilla de haba, ¿cierto? La plántula de una semilla de haba podría incluso hasta levantar una piedra. No así una semilla de trigo. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tenerlo súper claro al momento de nuestra siembra. Por lo tanto, cuando yo vaya a sembrar, tengo que tener clarito que la profundidad donde yo pongo la semilla tiene mucho que ver con la expresión del vigor, ¿cierto? Y con la emergencia que yo quiero lograr. Una semilla vigorosa prácticamente puede salir desde cualquier profundidad de siembra. Una semilla no vigorosa, lamentablemente, está amarrada a una profundidad máxima. Si yo excedo esa profundidad máxima, simplemente no pasa nada. ¿Ya? Genética, bueno, la genética, se supone que en los genes está guardadito todo. ¿Cierto? La arquitectura de la planta, la morfología de la planta, la fisiología de la planta. Dentro de la morfología, el tipo de hoja, la altura, lo que va a producir o no va a producir. El sistema radical. Son cosas que están definidas por la especie, genéticamente. También, desde el punto de vista genético, y si nos vamos a los aspectos fisiológicos, la planta también viene programada. Resistir el frío, tener una discriminación rápida, resistencia, resistencia a las plagas, a las enfermedades, producir actos, producir poco, precoz, tardía, ¿ok? Buena floración, mala floración. Genético, que muchas veces se combina con los factores ambientales. Y, si estamos hablando de semilla, dado que tenemos una estructura, ¿cierto?, de diseminación, o de reproducción pequeñita, esto también tiene un montón de riesgo. Riesgo, normalmente, que nosotros vemos prácticamente todos los días en el campo. Bueno, acá tenemos algunas imágenes, muchachos, acá es de internet, más que nada para recordar algunas cositas, ¿cierto? Tenemos las semillas de las dicotiledonia, de las monocotiledonia, ¿cierto? Hay algunas variaciones con las gimnospermas, ¿cierto? Acuérdense que las gimnospermas son los parientes de los pinitos. Nosotros, en general, trabajamos con las dicotiledonia, ¿cierto?, con las angiospermas, ¿cierto? Plantas que producen flores vistosas y todo eso, ¿ya? Pero en este curso nos vamos a meter en taxonomía y en sistemática vegetal los gustos necesarios para no perder un poquito el norte del curso, que es la producción agroindustrial. En la lámina, en las fotitos de la derecha, tenemos la germinación epígea y la germinación hipogea, ¿ya? En líneas generales está bien, ¿ya? Pero en este curso profesional ya tenemos que ser más cuidadosos. Germinación es un proceso que depende de la semilla fuertemente, ¿ya? Pero la emergencia depende del profesional que está a cargo de ese cultivo. Así que, en general, lo que estamos viendo ahí en la imagen de la derecha, en vez de poner germinación epígea, deberíamos decir emergencia epígea, ¿cierto? Porque estamos viendo una planta que emerge. Típicamente las favasias, ¿cierto? Los protitos y parientes. En la de abajo tenemos germinación hipogea, ¿cierto? El cotiledón quedó abajo, por lo tanto hipogeo, ¿cierto? Pero es una emergencia, ¿ya? No es una germinación. ¿Ok? Entonces, en este curso volvemos a abordar varios conceptos que normalmente uno los aprende temprano en el colegio, pero ya tenemos que ir a ir a ir a ir a ir a analizar los conceptos, re-revisarlos, ¿cierto? Y volverlos a formular de otra manera. Acá en la imagen que estamos viendo, les presento algunas etapas, ¿cierto? Básicas de la fisiología de la semilla. Acordarse que para echar a andar la batería metabólica, en general se necesita agua, ¿cierto? La gran mayoría de los procesos metabólicos necesitan agua. Así que a ese proceso por el cual nosotros le agregamos agua a la semilla y la semilla se embebe, se infla, se hincha producto del ingreso neto de agua, es lo que nosotros llamamos la invivisión. No porque una semilla se embebe, la semilla está viva, porque es un proceso mecánico, ¿ya? Es como echarle agua a una esponja, ¿ya? La esponja que está muerta, ¿cierto? La esponja absorbe, absorbe y absorbe, ¿cierto? Agua. Y de esa manera entonces, esa agüita, en el caso de la semilla, nos va a permitir estimular el crecimiento, el desarrollo a través de la activación del metabolismo. Germinación, en general, le vamos a echar la culpa a la semilla, estrictamente a la semilla. Buena germinación, mala germinación. En el mundo de las hortalizas, se considera relativamente normal que el porcentaje de germinación vaya entre el 60 y el 70%. Eso se considera más o menos normal, ¿ya? En tres años, una semilla de hortaliza ya estamos en el 20% de germinación, ¿ya? En los cultivos agroindustriales, eso se ha modificado genéticamente y estamos hablando de entre 80 y 90%. Ya, es otro estándar. Es otro estándar. La emergencia depende de nosotros, porque la emergencia tiene que ver dónde está ubicada la semilla. Si yo le pongo un sustrato adecuado, la semilla va a emerger. Si yo pongo la semilla a mucha profundidad o en un sustrato inadecuado, como podría ser un suelo demasiado pesado, la semilla va a tener muchos problemas de emergencia, ¿ya? Acuérdense, la emergencia es de nuestra responsabilidad. Es del encargado, del técnico, del ingeniero, del agrónomo, ¿ya? Y tiene que ver con el conocimiento de la semilla y de la especie. La autosuficiencia energética tiene que ver con la capacidad para que la plántula deje de depender de la semilla para crecer, ¿ya? Y esto, más o menos, más o menos, se comienza a notar cuando la plántula tiene entre 4 y 5 hojas verdaderas. ¿Ok? Entre 4 y 5 hojas verdaderas. La plantita, la plántula, deja de depender de la reserva seminal, de la semilla, y comienza a producir su propia, a hacer su propia fotosíntesis, ¿ya? Hace ratito que se desplegaron los cotiledones, ¿cierto? Las hojas verdaderas se están abriendo a poquitito. Entonces, más o menos, ¿cierto? Más o menos, cuando ya tenemos entre 4 y 5 hojas verdaderas, la plántula pasa a llamarse planta. ¿Ok? Por eso, las podriciones del cuello muy temprano, ¿cierto? son necrosis de plántulas, no de plantas. ¿Ok? Acuérdense que este curso tiene mucho de concepto. Y los conceptos los tenemos que manejar bien, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto, si nosotros observamos nuestras plantitas, nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido aplicar fertilizantes tan temprano. ¿Por qué? Porque los fertilizantes los va a necesitar la planta, no la plántula. De hecho, si se me ocurre poner fertilizante a una semilla que está en pleno proceso de germinación o de emergencia, corro el riesgo de quemar, ¿ya? Y hasta ahí no más llegó nuestro cultivo. Entonces, esto que estamos hablando de la semilla, ¿cierto? Los primeros cuidados de la semilla en general tiene máxima relevancia en todos aquellos cultivos donde la semilla es el punto de partida obligado, sobre todo aquellas semillas chiquititas, como sería el caso del apio en Chile, ¿cierto? La lechuga, que no es precisamente una planta agroindustrial, pero sí es el caso del tabaco, ¿ya? El tabaco, la zanahoria, la lechuga, ¿cierto? El apio están dentro de las semillas más chiquititas, por lo tanto, el trabajo en almaciguera es tremendamente importante. Aunque sea simple, tengo que dedicarle mucho tiempo, ¿ya? Tomate también podría ser. Son plantas que parten con el sistema que se llama de almacicotrasplante. Problemas en estas etapas los vamos a tener siempre, ¿ya? Problemas asociados. Podemos tener descalce, podemos tener gateo, podemos tener un problema de semilla profunda que es responsabilidad nuestra, el swan neck, ¿cierto? Que es el cuello de cisne, las pérdidas por aves o por otro personaje inapropiado, pérdidas por agente de daño, plagas y enfermedades, latencia, durmancia, receso, ¿ya? Son algunos de los posibles problemas, desafíos, obstáculos que nosotros vamos a tener que resolver en este proceso de germinación emergencia, ¿ya? Descalce se produce cuando la semilla queda fuera del suelo, habiendo sido sembrada, queda fuera del suelo por cambios en la densidad del suelo, ¿ya? Y esto se debe a los cambios de temperatura, ¿ya? En primavera normalmente tenemos ese problema donde de repente el suelo está frío, después está caliente, está tibio, ¿ok? Esos cambios de temperatura afectan los gases que están dentro del suelo, entonces la semilla tiene un movimiento y si la semilla no quedó lo suficientemente profunda, se sale, ¿ya? Y ahí se lo comen los pajaritos, ese es el famoso descalce. gateo es cuando la planta, ¿cierto? en su proceso de germinación y emergencia en vez de crecer verticalmente tiene un movimiento horizontal en el suelo, ¿ya? Pongamos que la semilla la pusimos a 4 centímetros, entonces a 4 centímetros lo que sería el tallo, ¿cierto? El epicótilo, el epicótilo, entonces en vez de hacer esto va a hacer este movimiento así hasta que finalmente sale y eso debilita a la plántula y en el caso de las especies que son poco vigorosas puede ser el fracaso, ¿cierto? Puede representar una merma importante en emergencia. Semilla profunda, acordarse que el rango de profundidad, los autores hablan de entre 3 y 6 veces el diámetro promedio de cada especie así que si yo pongo una semilla de trigo por decir algo a 10 centímetros es muy probable que no salga, es muy probable que no emerge. Si yo pongo una papa propágulo a 6 centímetros no debería pasar nada, ¿ya? Si yo pongo una semilla de tomate a, no sé, a una profundidad de un centímetro andaría más o menos bien, ¿ya? dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, hay una profundidad óptima y esa tenemos que conocerla siempre nosotros cada vez que estamos a cargo de un cultivo. El cuello de cisne, el cuello de cisne tiene que ver, tiene mucho que ver con el gateo, pero como lo sugiere el nombre, ¿cierto? El swan neck corresponde cuando la planta se da demasiadas vueltas en su vida vertical, se da demasiadas vueltas, ¿cierto? Sobre todo cuando tengo una semilla asimétrica y entonces el hipocótilo en vez de crecer directamente hacia arriba, crece hacia abajo y después se devuelve, ¿ya? Un ejemplo clásico sería poner un poroto invertido, un flejol, una semilla de flejol invertido, ¿cierto? Con el eje embrionario hacia abajo, lo que va a ser, ¿cierto? El sistema radical hacia arriba y lo que es el meristema pical hacia abajo, entonces, ¿qué haría? Va a salir así hacia abajo y después hacia arriba, ahí está el famoso cuello de cisne. Las semillas que son esféricas no hay problema, ¿cierto? Está lo mismo, como son esféricas está lo mismo, entonces, cuidado con las semillas asimétricas, súper importante cómo nosotros ponemos las semillas en el suelo. Pérdidas por aves u otros, bueno, ustedes saben que hay varios pajaritos, ¿cierto? Los gorriones, ¿cierto? Los querteos acá en Chile, las palomas, ratones y otros personajes que podríamos encontrar en el huerto que nos podrían controlar, yo diría, una merma, ¿cierto? Una merma en nuestra semilla, en nuestra producción en los primeros pasos. Y para eso, bueno, se supone que uno tiene que estar atento, hay varias formas de espantar las aves, con sonido, sin sonido, no sé hasta qué punto funcionan los famosos espantapájaros, hay un sistema de cuerdas que meten bulla, yo creo que depende de la semilla, depende del contexto en el cual estamos produciendo. Pérdidas por agente de daño, plagas y enfermedades, lo vamos a ver así liganito, porque para eso está el curso de sanidad vegetal, pero les digo que hay plagas, ¿cierto? Hay plagas de la semilla, de la semilla en el potrero, de la semilla en la bodega, hay hongos, bacterias, virus, que podrían dañar nuestra semilla en el potrero normalmente, podrían haber también ataques de nematodos, pero el nematodos en realidad prefiere la plántula o la planta, pero los hay, algunos ejemplos para que más o menos les suene, por ejemplo, la delia platura, la mosca del suelo, mosca de la semoya, mosca de la cebolla o del poroto, es una plaga de semilla, los fusarium, ¿cierto? que son hongos de suelo, me pueden dañar la semilla, y varios, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el capítulo, en el curso completo de sanidad vegetal. Bueno, la latencia, dormancia, receso, o como quiera llamarse, esto es un tema, ¿cierto? No nos vamos a extender excesivamente. Más que nada, recordarles que hay plantitas que son complicadas, el caso emblemático es el apio, ¿ya? este tema, la latencia, dormancia, receso, que en este curso por el momento lo vamos a mencionar como sinónimo, tiene que ver con que la semilla, la semilla para germinar y para emerger necesita ciertas condiciones óptimas, y nosotros no se las estamos dando, ¿ok? Hay latencia porque el embrión no está maduro, hay latencia porque la semilla es de bajo vigor, hay latencia porque la testa es muy dura, ¿ya? Hay varios motivos, algunas plantas se resienten por el pH, algunas plantas se resienten por la temperatura, algunas plantas se resienten por la humedad que le proporcionamos en las primeras etapas, ¿ok? Entonces, acá yo los invito a revisar el capítulo, un capítulo muy atractivo, complejo, ¿ya? Que más que nada por el tiempo que disponemos no le vamos a dedicar más tiempo, pero si es relevante dentro de un cultivo lo vamos a mencionar, pero ya saben que el apio es el campeón de los problemas de latencia, tiene lo que se llama una latencia compleja, problemas con el pH, problemas con la temperatura, problemas con el agua, ¿ya? Suelo, como ustedes están en un curso de formación profesional, suelo ya lo tienen que haber visto en los primeros semestres, vamos a recordar algunas cositas en relación a lo que a nosotros nos interesa en este curso. Del suelo me interesa la profundidad, porque la profundidad del suelo tiene que ver con el sistema radical de mi planta, no da lo mismo poner un trigo, ¿cierto? que necesita poca profundidad a un cultivo de papa que necesita por lo menos 60 centímetros de suelo libre, sin obstáculo, ¿ok? La nutrición también, la nutrición natural, la capacidad que tenga un suelo para tener más o menos nutrientes, proporcional, ¿cierto? Entregarnos a la planta más o menos nutrientes es importante, ¿cierto? Si yo tengo una planta rústica y estoy en un suelo hiper fértil, estoy perdiendo plata, ¿ya? En cambio, si yo tengo una planta exigente, una cebolla, un zapallo, una papa, tengo que buscar ojalá un suelo muy fértil de manera natural, porque de esa manera tendríamos un buen punto de partida y podríamos ahorrar en fertilizante, ¿ya? Pero a esta altura del partido la fitotecnia ha avanzado tanto que si tengo un suelo muy malito está la posibilidad de mejorarlo hasta cierto nivel, ¿ya? La temperatura del suelo también es importante, tiene que ver también con el tipo de partículas, en general los suelos arenosos son fríos, ¿cierto? Los suelos pesados tienden a ser más tibios, porque retienen más humedad y la humedad en la agüita regula mejor la temperatura, ¿ya? El drenaje es importante, por ejemplo, en las cucurbitáceas, en las solanáceas donde el sistema radical es delicado, ¿ya? Las solanáceas y las cucurbitáceas son muy interesantes como planta, pero son de patitas, ¿cierto? Delicadas, ¿ya? El sistema radical es delicado, no me puedo entusiasmar con el agua, ¿ya? Así que si tengo buen drenaje, excelente, no tengo problema. El estado fitosanitario del suelo, opio, ¿cierto? El suelo tiene nemátodos, hongos, bacterias, en algunos casos podrían haber algunos virus, ¿cierto? Y un montón de plagas, están todas las largas del suelo, ¿cierto? Que es un capítulo enorme dentro de la sanidad vegetal. Súper importante entonces para el estado fitosanitario conocer conocer el estado fitosanitario o el manejo anterior, ¿ya? Si yo me hago cargo ahora en agosto o septiembre de un cultivo, lo menos que tengo que saber es cómo fue manejado la temporada anterior. El suelo, si vamos, ¿cierto? A lo que vamos, si nos vamos a la, digamos, a la columna en blanco, ¿cierto? De la derecha. Las características del suelo tienen mucho que ver con el agua y el riego, ¿cierto? Si yo tengo si tengo un suelo pesado, el riego yo podría distanciarlo, tener menor frecuencia. Podría regar una vez al mes o cada mes y medio como ocurre en suelos pesados dedicados a maíz, ¿ya? La pendiente que pasa con la pendiente del suelo también es otro criterio que nosotros tenemos que recordar, ¿ya? Acuérdense que para cultivar plantitas en general nosotros toleramos una pendiente entre el 4 y 5% más o menos, ¿ya? Más allá se complica mucho el riego, habría que cambiar el riego a un riego tecnificado, corremos el riesgo de movimiento de suelo asociado a agua en exceso, el exceso de velocidad del agua en el surco, entonces, estos son criterios que ojalá ustedes ya los vayan incorporando, ¿ya? criterios, criterios asociados al suelo y también tiene que ver con las plántulas, con las plántulas, con las semillas, con la planta. El suelo es un reservorio de semillas y sale de todo, ¿cierto? Tenemos semillas de maleza, ¿ya? Entonces, en el fondo la invitación es a conocer el suelo que ustedes tienen en el potrero. malezas es una especialidad completa, ¿cierto? Podríamos estar hablando dos, tres, cuatro semestres de las malezas. En esta capsulita que yo estoy grabando para ustedes vamos a recordar algunos elementos importantes, ¿ya? Ahí en la fotito les puse algunas plantitas, ¿cierto? Tenemos de izquierda a derecha tenemos el maicillo, sorbuna lepense, tenemos una brásica, el famoso yuyo, ¿cierto? Brásica napus, si no me equivoco, o brásica SPP, dejamos así frente a la duda y tenemos la convolvulus arbencis que es la corregüera, ¿ya? Cada una de estas malezas son complicadas en su momento en determinados cultivos, ¿ya? Me parece que hay una clase dedicada específicamente a maleza para el cultivo de agroindustriales. Entonces, los criterios que tenemos que desarrollar chicos y chicas es que es muy importante conocer la especie de maleza, ¿ya? No da lo mismo tener una corregüela a tener una malva a tener un maicillo, no da lo mismo, tenemos que conocerlas bien y conocerlas tan bien como nuestro cultivo. Ojo, también se pueden presentar biotipos, biotipo es un tipo que se acostumbra a cierta localidad o cierta situación ecológica, ¿ya? Un yuyo en Arica, un yuyo en la zona central de Chile, un yuyo en Osorno, no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Aunque es la misma especie. Entonces, a eso le hablamos de biotipo, son pequeñas variaciones fisiológicas, morfológicas, de acuerdo al contexto en el cual la planta de maleza crece. Manejo anterior, obviamente, ¿cierto? Si yo tengo un mal manejo de las malezas la temporada anterior, en la temporada presente yo pago el precio, ¿cierto? Porque voy a tener una alta probabilidad de sobre-esmalezamiento. Tipo maleza, ustedes también lo dominan, ¿cierto? Tipo maleza, maleza de hoja ancha, maleza de hoja angosta, maleza de ciclo largo, de ciclo corto, malezas agresivas, malezas inocuas, fáciles de manejar, malezas que solamente semillan, malezas que tienen rizoma, ¿ok? El tipo de maleza también tengo que conocerlo, ¿ya? Una de las malezas más complicadas en nuestro país podría ser el maicillo, ¿cierto? Que tiene producción de semillas, tiene rizoma, la chufa también, re complicada, la chufa. Y hay plantitas que a simple vista son muy simpáticas, por ejemplo, la malva, ¿cierto? O la verónica, o no sé, o la correhuela, pero bajo ciertos contextos son un dolor de cabeza permanente. La distribución en el potrero importante, no solamente lo que nosotros observamos con nuestros ojos, al entrar del potrero tengo una mancha con, no sé, con correhuela, ¿ya? En la parte media tengo un manchón con yuyo. No solamente a eso nos referimos, también tiene que ver con cómo se desplaza en forma natural y antinatural, ¿cierto? A través de los vectores, ¿ya? Las semillas, acuérdense, se pueden desplazar por, las semillas de maleza se pueden desplazar por el viento, se diseminan por el viento, por el agua, por el suelo, por el manejo del suelo, por el traslado del suelo, por los animales, ¿ya? Las vacas y otros animalitos que estén en los potreros cercanos o en nuestro potrero tienen mucho que ver con la distribución de las malezas y algo muy importante si nosotros en algún momento vamos a ocupar herbicidas, ¿ya? En general, en general, si la maleza está emparentada con el cultivo nuestro, me va a costar controlarla, ¿ok? En general, por decirles algo, supongamos que yo tengo un trigo y tengo un manchón con maíz que podría ser, ¿ya? Normalmente van como desfasados en temporada, pero maicillo es una poasé, trigo es una poasé, entonces para sacar ese problema de maicillo voy a tener que usar una herbicida de hoja angosta y el riesgo es dañar el trigo, ¿ya? Veamos otro ejemplo, por ejemplo, tomate, en tomate yo podría tener un, no sé, un chamico, ¿ya? Tomate y chamico no es buena combinación, si bien chamico hoja ancha y el tomate hoja ancha, ¿cierto? Voy a usar un producto contra hoja ancha, aplico y corro el riesgo de dañar el tomate, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con la familiaridad de la maleza con el cultivo. Maquinaria, la maquinaria, la maquinaria hay que conocerla, ya la maquinaria hay que conocerla, saber la diferencia entre un arado de disco, un arado de vertedera, ¿cierto? Cuando, cuando uno de estos equipos me produce un volteo del pan de suelo, cuando me lo tiro para un lado, cuando me lo tiro para los dos lados, eso tengo que saberlo, ¿ya? El tema de las rastras también, estos equipos que mullen, ¿cierto? La rastra. Entonces, en general, para las condiciones de la zona central, nosotros deberíamos trabajar con un arado de disco o de vertedera, y a continuación pasar una rastra una a dos veces, dependiendo del contexto que yo tenga en el poter, ¿ya? Acá, en imagen, le puse al medio, por ejemplo, un disco escotado, un disco escotado es un disco que tiene como unos sacaditos, y el disco escotado se ocupa cada vez que yo tengo problemas con el rastrojo, o cuando tengo exceso de rastrojo, ¿cierto? Como sería el caso del maíz, o bien mucho volumen, ¿cierto? de rastrojo, o bien cuando tengo obstáculos naturales, ¿cierto? Algunos, tal vez algunos excesos, un suelo excesivamente terronudo, o que quedó con rastrojo de la vez, de la temporada anterior, ¿ok? En ese caso se justifica el uso de los discos escotados, ¿ok? Entonces, las máquinas no se ocupan por deporte, se ocupan siempre desde el punto de vista de la fitotecnia, se ocupan para cumplir con un fin específico, ¿ya? Si necesito usar arado, lo voy a usar, si no necesito, no lo ocupo, ¿ya? Si el suelo está bien y tengo la, digamos, la iniciativa o la inercia de usar la rastra, pero tú bien parejo, no, ¿ya? Nosotros tenemos que usar la rastra cuando la necesiten, ¿ya? Entonces, acordarse lo que ustedes se supone aprendieron en nuestros cursos anteriores, la preparación primaria del suelo y la preparación secundaria del suelo, ¿ya? La primera, la preparación primaria del suelo tiene que ver con la rotura del suelo, prepararlo en su formato más grueso, y la segunda tiene que ver con preparar la cama de semilla. Entonces, obviamente, los criterios, los criterios, como está ahí explicado abajito en blanco, es importante, ¿cierto? Tengo que tener claro el objetivo, tengo que tener claro los recursos, con qué, con qué máquina realmente yo cuento, si estoy dispuesto a arrendar, a comprar, ¿cierto? Va a depender de nuestro bolsillo y de nuestro interés, el cultivo anterior, el rastrojo, como les decía, y la condición de suelo. ¿Ya? A acordarse, a acordarse que el suelo ideal para cultivar o para comenzar a hacer labores en el suelo es lo que se llama el suelo friable, que más o menos, más o menos, está muy cercano a la capacidad de campo, como me lo explicaba un colega especialista en suelo. el especialista súper importante en el mundo de la agroindustria, ¿cierto? de los cultivos agroindustriales, porque es el que me va a evitar los costalazos, ¿cierto? los errores, las equivocaciones y en el fondo me va a ahorrar gastar de más por algunas equivocaciones que las debía haber anticipado. ¿Ok? la agroindustria muchas veces se pone con el especialista y el especialista nos va a ver al pottero. Ustedes todos tienen que sintonizarse como que van a ser especialistas, ¿ya? No tienen por qué situarse en una situación menor. Si a ustedes les gusta un tema, si les gusta el tomate, si les gusta el ajo, si les gusta el maíz, ya pues, entonces, especialícense en ese en ese cultivo. Pero si me toca trabajar con algún especialista que hay para todos los gustos, ¿cierto? De todo hay, ¿cierto? En la viña del señor, mujeres, hombres, de todo, ¿ya? Buenos, malos, más o menos, que el amigo domine el cultivo o que domine la especialidad y eso se nota con la conversación que uno tiene, ¿ya? Que sea de buen trato, que conteste todas nuestras preguntas, que sea generoso, ¿cierto? Que no sea mal genio, ¿ya? Que sea puntual, súper importante, ¿ya? La puntualidad, muchachos, es transversal, es importante en su formación profesional como también en el cumplimiento de metas en un cultivo agroindustrial. Si me comprometí con que mi cultivo iba a estar el 5 de diciembre listo, el 5 de diciembre está listo, ¿ya? No, es que me atrasé y la cuesteo, no, es que no, la cuesteo, no, es que, ¿verdad? ¿ya? Entonces, así no, ¿ya? Por eso, yo los cateteo con la puntualidad. En todo lo que ustedes hagan en el curso, yo los voy a catetear harto con la puntualidad. El riego, ustedes estudian un curso de riego, ¿cierto? Espero que haya sido claro para ustedes, el riego, el riego tiene que ver con la planta, con las condiciones ambientales y obviamente con el suelo. Les recuerdo, ¿cierto? Les recuerdo que el tema del riego, bueno, tiene un montón de criterios, aquí estoy revisando los que más me apuran, ¿cierto? Si tengo recursos económicos, entonces yo puedo trabajar con riego tecnificado, ¿ya? Si yo considero importante, no sé, invertir en un pivote central, pivote central, ¿cierto? Toda la sofisticación que yo quiera, pero si no tengo recursos, entonces ya tengo que ser realista. Ok, ya voy a regar por surco, ya, pero el surco lo voy a hacer bien hechito, ¿ok? Voy ajustándome a mi realidad. El riego depende del cultivo, obvio, ¿cierto? Porque yo voy a regar en el fondo el suelo y ese suelo va a humedecer el sistema radical. No da lo mismo regar una papa que regar un maíz o regar una, no sé, una lechuga que siempre lo tomamos como ejemplo, ¿cierto? en hortaliza o regar un trigo o regar un tabaco, ¿cierto? Tiene que ver con el sistema radical, hasta dónde tiene que llegar el agüita para humedecer la raíz. La pendiente, la pendiente también es un criterio que se ocupa porque dependiendo de la pendiente, es decir, yo me voy a arriesgar a un riego convencional o por gravedad, surco, típicamente, y si tengo mucha pendiente, más del 5%, lo más probable que para evitar erosión del suelo y de plantas, ojo, existe la erosión de plantas, yo puedo sacar, ¿cierto?, por arrastre agua con suelo y plantas pasadas sopladas, ¿cierto?, por exceso de volumen de agua, eso tiene que ver con la pendiente, ¿ya? Entonces, pendiente de menos de 5%, yo podría trabajar con riego convencional gravitacional y riego tecnificado en caso que quiera producir y esté en situaciones de laderas de cerro, por ejemplo, ¿ya?, que en general no es recomendable para los cultivos agroindustriales. Hay dos conceptos que le tienen que haber quedado del curso de riego, el caudal, o sea, el volumen que yo veo pasar por unidad de tiempo, un litro por segundo, diez litros por segundo, cuatro metros cúbicos de agua por hora, ¿ok?, entonces, vayan sintonizándose en esos conceptos o revisar ahí el cuadernito de riego caudal importante, frecuencia, frecuencia, ¿cada cuánto tiempo voy a regar?, ¿cierto?, si tengo un suelo franco, en general no hay problema con suelo franco, pero si yo tengo un suelo arenoso, la frecuencia aumenta, ¿cierto?, porque pierde por caída, ¿cierto?, por lixiviación, por percolación, pierde mucha agua, en cambio, si tengo un suelo pesado, lo voy a regar una vez al mes, cada 40 días, ¿ok?, entonces, este curso de cultivos agroindustriales lo que tiene bueno es que es una integración de todo lo que ustedes han aprendido hasta el momento, ¿no?, por eso es un curso de tercer semestre, si lo hacen en cuarto semestre, se supone que ustedes están más maduritos, ¿ya?, y, ojo, tiene que haber un encarregado del riego, ojalá una persona que solamente se dedique al riego, ¿ya?, en nuestro medio tenemos el complejo del, del director de circo pobre, ¿cierto?, hace de payaso, hace de boletero, hace de, de domador, ¿cierto?, se encarga de, de elevar la, los palitos para la, la carpa, ¿cierto?, cobra los tickets, que no es la idea, ¿ya?, si nosotros queremos trabajar a nivel profesional, a buen nivel agroindustrial, tenemos que tener una encargada para cada cosa, ¿ya?, por último, lo reparto en la familia, ¿ya?, mi hijo, mi hermano, mi papá, se encarga del riego, ¿ya?, entonces, agroindustriales, producir, cultivar industriales a buen estándar, es todo un desafío, es un excelente desafío profesional, y entonces, estamos, me parece, llegando al final de, de esta clase, que tiene ya unos 50 minutos, chicos, entonces, la idea, la idea de este curso, ya que llegamos ya a la, a la quinta semana, perdón, a la quinta clase y séptima semana, ustedes, como futuros profesionales, tienen que conocer la morfología detallada de cada especie que ustedes van a cultivar, ¿ya?, en el curso, yo les voy a dar herramientas generales para que ustedes se defiendan, pero la morfología de las plantas cultivadas la tienen que dominar, no saber dominar, ¿ok?, ojo con eso, la fisiología de sus plantas también, obvio, el comportamiento de la planta, ¿cierto?, cuando florecen, hasta qué altura llegan, qué es lo que producen, cómo la producen, qué colores son, cuáles son los colores, digamos, característicos del cultivo, cuáles son las enfermedades, qué problema tiene la semilla, comportamiento, semilla, ¿cierto?, semilla y de ahí para adelante. Y frente a cualquier epana que ustedes tengan, ¿cierto?, en su, en su formación profesional o en su vida profesional en el campo o en su emprendimiento, existen ciertos manuales donde se nos explica detalle por detalle lo que nosotros deberíamos saber y hacer en un cultivo en general, ¿ya? y estos manuales se llaman técnicamente Crop Check, Crop Check, es un manual muy detallado, normalmente escrito por especialistas o por instituciones que tienen que ver con el campo, ¿cierto?, donde nos explican casi con manzana todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Pero la idea es que en la medida que ustedes ejercen la profesión, ustedes van a, ustedes mismos van a hacer el Crop Check humano, ¿cierto?, en ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, hemos revisado los aspectos fundamentales en esta clase grabada que les puse especialmente para ustedes, cumpliendo con el, con lo que yo les había ofrecido. Me parece que viene algo más aquí. a recordarles un poquito el tema del trabajo de esta semana, entonces, ustedes tienen que elaborar un resumen de las cosas importantes de la semilla, pero se concentran solamente en la morfología. Si logran ver este video antes del, ¿cierto?, del miércoles de la próxima semana, todo bien, les va a servir. En el fondo tienen que concentrarse solamente en la morfología, nada más, ¿ya?, morfología, de qué manera, de qué manera la morfología también tiene que ver con el objetivo de este curso, ¿ya? Esa es una cosa, ¿ya? En general, hay varios que ya están cumpliendo con la, con la tarea. Y recordarles que hay un compromiso, hay una evaluación que tiene que ver con un video, en el video yo les voy a asignar un cultivo autoindustrial, acordarse que el video es técnico, así que por favor no lean, es grave leer en este tipo de trabajo, se concentran solamente en la morfología, el video lo hacen con su celular, ¿cierto?, o con cualquier equipo que ustedes consigan pertinente y lo pasan al MP4, duración 2 a 4 minutos, muy cortito, para que se acostumen a hablar en lenguaje técnico, puntual, denso, que nosotros no más nos entendamos, pero así se forman los profesionales, chicos, cuando comenzamos a hablar en lenguaje técnico y solamente nosotros nos entendemos, salvo que estemos haciendo transferencias, por supuesto, que ahí le explicamos con manzana a la persona que nos está solicitando nuestra ayuda, ¿ya?, es un trabajo técnico profesional, así que póngale harto empeño, hay una pauta, hay una rúbrica, ¿ok?, así que la invitación es hacer las cosas bien, ¿ok?, así que eso, chicos, ¿ya?, espero que la clase, si bien quedó asincrónica, como le llaman ahora, sea de mucha utilidad para ustedes, ¿ya?, los saludo, la próxima semana, si Dios quiere, nos juntamos en el día y en el horario que corresponde, ¿ya?, cualquier duda, ponerse en contacto conmigo, chao, chao, que estén muy bien,